Sí, sí, sí. Ese es el camino, el objetivo principal que teníamos a principio de temporada. Son 47 puntos. Un buen final puntos de distancia con los puestos de abajo. Entonces, bueno, con esa tranquilidad que te da, ¿no? Debería el objetivo ya casi en la mano. ¿Esa tranquilidad puede servir para el partido del domingo, no? Sí, debería, ¿no? Yo creo que esa tranquilidad de saber que, bueno, no, que matemáticamente no, pero que los deberes pues están bien encarrilados, nos tiene que servir para salir con esa soltura y esa alegría, ¿no? De disfrutarlo con la ilusión que tenemos todos de hacer las cosas bien y de conseguir otro objetivo más ambicioso. Mejorando fuera de casa un poco, porque últimamente el recuerdo de la receta no es muy bueno. No, no, no. No es nada bueno. Ciertamente yo lo vi desde casa y no me gustó las cosas como son. Bueno, entonces, bueno, hay que darle una vuelta a tuerca y sobre todo dar otra imagen y otra, bueno, en definitiva otra imagen, ¿no? Fuera de casa y salir con otra intensidad. Intensidad, exacto. La clasificación no os está dejando en mal lugar porque vais quintos, pero ¿tenéis la sensación de que se han escapado oportunidades para haber podido estar mejor? ¿O hay que valorar lo que se tiene para mí? Bueno, eso según, vamos a ver, cada persona, ¿no? Lo optimista o lo pesimista que sea, quiero decir, o lo ambicioso que sea. Yo soy optimista, entonces veo el vaso medio lleno, o sea, vamos a ver. Hay gente, por ejemplo, yo me extrañaba, ¿no? Después del partido del sábado, yo he estado por aquí, no me he ido a ningún lado y salía a la calle y gente me decía, oye, el sábado, qué pena, ¿qué hicisteis? Y tal, y me asustaba un poco, ¿no? Porque decía, lo que hemos hecho, hemos empatado a uno, nos seguimos sumando, estamos quinto, o sea, ¿no? La sensación de que no hicimos todo lo que estaba en nuestra mano, que dejamos escapar dos puntos muy importantes y tampoco nos dejamos escapar, o sea, o sea, que tenemos buenos equipos, ¿no? Y su mando para nosotros es muy importante, entonces, bueno, yo lo veo como un paso más y a la vista está que luego, bueno, los resultados se dan y a cualquiera le cuesta ganar, a cualquiera. Entonces, estamos quinto a estas alturas, que bueno, yo creo que estamos todos de acuerdo que es un trabajo importante de todo el equipo, ¿no? En ese sentido, ¿qué hablas? ¿Dónde crees que la afición tiene muchas ganas de ascenso? Aunque a lo mejor... Sí, a ver, a ver, perdona, que lo ponemos así. Ciertamente yo entiendo, ¿no? Claro, después de lo que hemos vivido ahora, al vernos en esta tesitura, pues todos queremos conseguirlo ya, ¿no? Cuanto antes, pero claro, esto es un camino largo, esto es un recorrido denso, que va despacio y no queramos correr más de la cuenta, ¿no? Vamos creciendo camino poco a poco, entonces, lo que te digo, pues gente dice que no vayamos a ganar este domingo, igual perdemos, no sé. Cada semana ves las cosas de una manera diferente, ¿no? Entonces, no vayamos a... Que no nos siguen de la ansiedad, ni mucho menos. Vamos a disfrutar el trayecto, que tenemos un recorrido todavía apasionante, ¿no? Por delante. ¿Hay más ansiedad en el entorno, entonces, que en el equipo? ¿Cómo lo decís? Sí, ¿hay más ansiedad en el entorno del equipo que en el propio desplazón? Bueno, cada cual, yo estoy seguro de que le preguntas a cada aficionado y cada aficionado tendrá su opinión, ¿no? El recorrido del equipo esta temporada, entonces, yo entiendo que haya gente, pues, que el partido del sábado saliera un poco disgustado porque no conseguimos la victoria en casa, ¿no? Ante un rival bueno como el Teneife y que nos hubiese puesto ahí con otros dos puntos más, pero que no nos hubiese llevado tampoco a ninguna parte porque creo que tampoco hubiésemos adelantado. Son dos puntos más, obviamente, importantes, pero hay que ver las cosas de manera positiva y dando valor un poco a todo, ¿no? Lo que se está haciendo sin ser, ¿cómo decirte?, sin conformarnos, sin ser con contestar porque somos ambiciosos y ahí dentro hay una ilusión de la leche por conseguir cosas mejores. Y ahora muchos equipos, estáis 12 o 13 o 14 equipos peleando por estar arriba, ¿dónde puede estar la diferencia o qué ventaja tiene los Asuna sobre, o qué ventaja puede tener los Asuna sobre sus rivales? Pues mira, yo la ventaja que veo y donde puede estar la clave es en ser muy constantes, ¿no? Martillo-pilón y todos los fines de semana, sabiendo que cuesta mucho, pero no bajando los brazos y seguir ahí. No se puede repetir, por ejemplo, un fin de semana como el de la albacete, ¿no? Que el subbolista siempre sabe que pueden pasar ese tipo de cosas, no sabes muy bien por qué, pero te ocurren. Entonces, de aquí a final de temporada tenemos que procurar que no vuelva a ocurrir, ni ahí ni en casa ni fuera. Ese es el handicap que tenemos y tenemos que salir enchufadísimos en todos los partidos para que eso no ocurra. Entonces, el que sea más constante y más regular se va a llevar el gato al agua. Y pues eso mismo nosotros, bueno, sabemos que somos fuertes en eso, sabemos que somos regulares, que al equipo rival le cuesta también a hincarnos el diente y ahí tenemos que insistir, nada más.